La mayor parte de quienes intentaron investigar la muerte de Cano terminaron muertos en la década de los 80 y los 90. Ya hay otro clima para desarrollar la investigación que no puede prescribir porque es un crimen de lesa humanidad, pero la fiscalía tampoco ha avanzado y los cómplices sobrevivientes siguen ocupando importantes posiciones en la política. Yo salgo aquí en periódico por las noches y no sé qué va a pasar. Inmediatamente después del crimen, cuando dos sicarios lo acribillaron al salir de las instalaciones del periódico, el cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar, se encargó de llevar el caso a la impunidad. 25 años después del crimen, no hay avances de la justicia. Álvaro García Saldarriaga fue el sicario que disparó contra don Guillermo. García recibió 3,5 millones de pesos de una cuenta corriente del banco de crédito, que estaba a nombre de Luis Carlos Molina, quien le cambiaba los cheques a los narcotraficantes. El único procesado en el expediente por el asesinato de Guillermo Cano fue Luis Carlos Molina, pero Luis Carlos Molina solamente es capturado hasta el año de 1997, paga escasos seis años de prisión. En la investigación a las cuentas de Luis Carlos Molina, apareció un hermano del ex asesor presidencial, José Obdulo Gaviria. Carlos Alberto Gaviria apareció mencionado porque había una cuenta corriente de las cuales manejaba Luis Carlos Molina, en la cual él tenía algún tipo de vínculo y además había sido la persona que había recomendado para abrir una cuenta corriente a un personaje llamado Héctor Barrientos, que en su momento llegó a ser el administrador de la hacienda Nápoles de Pablo Escobar. No obstante, Gaviria Vélez no ha sido llamado por la fiscalía para esclarecer los vínculos del pagador del crimen. De la misma cuenta de Molina, en 1986 se giraron 56 millones de pesos para Raúl Montoya, un empresario del licor que fue gerente de la campaña presidencial en Magdalena de Álvaro Uribe en 2002. La relación entre Montoya y Molina tampoco ha sido esclarecida. La familia del periodista renunció a tener un abogado en la investigación para evitar que continuara una masacre. Una investigación que en buena parte se dejó de hacer porque la familia no quiso que hubiera un muerto más en esa investigación. Ya habían matado a una jueza, al abogado, ya era como tener uno esa angustia de que pudiera pasar algo más. Entonces, ahora espero que el Estado lo haga. La fiscalía consideró que el asesinato de Guillermo Cano hizo parte de un plan sistemático de acciones violentas ejecutadas contra el periódico El Espectador. Por eso declaró el crimen como un delito de lesa humanidad. Esta decisión evita la prescripción de la investigación. Lo más triste es que desde hace año y medio la fiscalía declaró el crimen de lesa humanidad y salvo algunas diligencias de cartas rogatorias para tratar de encontrar algunos testimonios no ha habido ningún elemento nuevo que lleve a esclarecer el crimen de Guillermo Cano. Más allá de la autoría intelectual de Pablo Escobar, la organización criminal tuvo abogados, políticos, empresarios y prestamistas que la auxiliaron. Piezas claves que aún no se han investigado y que tienen el caso en la impunidad.